Gracias. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sí, pero ¿cómo es de nosotros? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza? Primero, ayer, estoy muy tranquilo, porque en el mes de la ciudad, los políticos, los parlaments, nos da su voz para poder hablar hoy. Es decir, me parece que todo lo que se espera, y queremos que se sucedan hoy. Muchos son temas, por las que queremos mucho más para el futuro. Pero, nos deseamos un saludo. Esta es la carrera de todos los casos. Hoy se habla sobre la construcción de trabajo, sobre la construcción de trabajo, sobre la construcción de trabajo. ¿Hay alguna idea sobre la construcción de Bolivia? Ya ve, hasta ahora, se habló sobre la discapacidad, sobre la discapacidad, sobre la defensa de la capital, sobre la demanda, sobre la discapacidad, sobre la discapacidad. Y, por lo menos, esto es relativamente fácil, y es posible. Cada una de las ciudades que se nos atientan colas, como en Bolivia. Tal vez 20 años se atientan. Y, en final, como muchos políticos de Bolivia se le comentan, y tenemos muchos recursos para esto. El problema es hoy y en el futuro. Para continuar la disciplina de la budget, ¿cómo lo proponemos a la gente? Económicos para la educación, especialmente para los jóvenes. En este momento, nadie se encuentra en Europa y en América. Y me parece que debatitas, sobre la disciplina de la educación, y para la economía de la economía. De todo lo que se habla, sabemos que sabemos que esto debe ser prioritario de todas las ciudades, pero, claro, tenemos todos los poderes, y nosotros, y todos los derechos, y todos los derechos. ¿Están listos a la explicación si no hay un acuerdo con el Estatuto de la Guardia de la Unión Europea? Sí, espero que el Estatuto de la Guardia de la Guardia de la Guardia será logrado, porque hay países que se declaran, que no hay que usarlo en Europa. Tal vez no sé, tal vez no sé, como es el lugar. Pero nosotros, especialmente como en Bulgaria, tenemos un barco valutado y en práctica, tenemos un acuerdo con Europa. Porque creo que nos parece que es importante y es importante cómo se ocurrirá en Eurozona. Así que vamos a esto. Comisar Gheorgieva ha dado algunas veces ideas para hacer el puerto para dar una vacancia de la vacancia de un pequeño y medio negocio, que se crea en el trabajo. ¿Cómo se ve? Sí, claro. No es necesario. hemos dicho que si 500 grandes empresas en Europa se significan por 43.000 trabajadores, se les darán cerca de 25 millones, lo que son los trabajadores en Europa. En el mismo tiempo, tenemos 25 millones de pequeños pequeños y médios en Europa. Por un hombre, como se significan, no hay que tenerán los trabajadores. Y por eso, con el ministro Trayco y el ministro Dianco, trabajamos mucho, pues sí, lo no va con más.